No todo debe ser queja, no todo debe ser llanto, no todo debe ser sufrimiento. Aquí está el pueblo, porque yo soy del pueblo. Y quiero decirle a ustedes que con don Pedro Pablo Cuchiqui, con PPK, con Peruanos con el Cambio, no venimos con las manos vacías, no venimos preparados, venimos con bastante inteligencia y con bastante experiencia. Quien les habla es un ingeniero mecánico egresado de nuestra alma mater, San Luis Gonzaga de Ica, magíster de nuestra alma mater, San Luis Gonzaga de Ica. Fui vicepresidente de la Federación Universitaria Iqueña, más adelante presidente de la Federación de Estudiantes de Perú. Y gracias a esos espacios de liderazgo que me dio la vida, gracias a esas aventuras políticas que tuve de joven, hoy me atrevo a decirte que hay experiencia y hay propuesta para ustedes. Sabemos que don Pedro Pablo está orientando un plan nacional de titulaciones masivas. También nos ha prometido agua al 100% para todos. Porque en Ica, ese San Benito del agua, ese San Benito del agua que nos contaron hace 20 años, lo mismo de siempre, yo les quiero decir que para don Pedro Pablo Cuchija y para quien le habla, que soy también un técnico, si es posible, y vamos a llegar al Congreso, no a descubrir la pólvora, vamos a llegar al Congreso a fiscalizar y a decir a esas autoridades que estuvieron en el Congreso, en la región. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué no avanzó los proyectos hidráulicos para la región? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué ya nos abandonaron tanto? ¿Por qué nos quisieron abandonar tanto? Y yo estoy confiado que la región de Ica tiene agua, tiene proyectos, hay inversión, lo que falta es decisión política, falta un poco de decisión, y eso es lo que no tienen estas autoridades. Nosotros sabemos cómo hacerlo. ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras!